Caminaré por las huellas Me hiciste dueño de tu tiempo y tu ternura Hasta el extremo de llevarme a la locura Estoy perdido, yo ya no sé qué hacer Trato y no puedo olvidarme de tu amor ¿Qué será, qué será? ¿Qué me pasa contigo? Trato de olvidarte y no lo consigo Te quedaste aquí en mi pecho, dentro de mi corazón ¿Cómo fue que me olvidaste? Enséñame por favor Tengo pena de mí, porque no estoy contigo Yo no sé por qué te amo, si me echaste al olvido ¿Qué hago con mi corazón? Él no acepta otro amor El contrato esté por vida, para siempre tú y yo soy ¿Cómo hago para olvidarte? Ay amor Para siempre te quedaste en mi vida Te buscaré hasta encontrarte Sandy Dorito Me hiciste dueño de tu tiempo y tu ternura Hasta el extremo de llevarme a la locura Estoy perdido, yo ya no sé qué hacer Trato y no puedo olvidarme de tu amor Enamorarme, yo sé que no podré De otro amor, porque sigues siendo tú Huellas imborrables que por siempre llevaré Como un tatuaje dentro de mi corazón ¿Qué será, qué será? ¿Qué me pasa contigo? Trato de olvidarte y no lo consigo Te quedaste aquí en mi pecho, dentro de mi corazón ¿Cómo fue que me olvidaste? Enséñame por favor Tengo pena de mí, porque no estoy contigo Yo no sé por qué te amo, si me echaste al olvido ¿Qué hago con mi corazón? Él no acepta otro amor El contrato esté por vida, para siempre tú y yo soy Como hago para olvidarte, ay amor Para siempre te quedaste en mi vida Para siempre te quedaste en mi vida